16 meses que no teníamos presencia en ningún barco crucero en la zona insular, ya habíamos perdido ese sabor a los U.S. americanos. Hoy con gran agravía se recibió aproximadamente casi 4.600 personas entre tripulantes y pasajeros que venían a bordo de esta embarcación Carnival Vista de la compañía Carnival Cruise Light en el puerto de Mahogany Bay. Cabe mencionar compañero en estudios y del auditorio que esto viene a generar lo que es la reactivación económica, ya que solo así a grosso modo pudimos contar ya empleos directos, ya personas trabajando como en tres locales dentro del puerto de Mahogany Bay, aproximadamente 24 personas en apenas tres locales que nosotros recorrimos el día de hoy en el interno de este muelle crucero que ya están trabajando directamente y que esto ya viene a aliviar el bolsillo de muchas familias. Sabemos que muchos, bueno, toda la isla sí depende de lo que es la industria turística y este es el factor principal, lo que es la llegada de estas embarcaciones cruceristas a la zona insular. Pero como siempre, lo positivo siempre tiene que haber alguna persona que pues trata de dañar estas noticias positivas. Compañeros en estudio, lamentablemente pues hay transportistas que todavía no están acatando las medidas de bioseguridad, hay transportistas que están mandándose mala imagen, esa mala proyección de no usar las medidas de bioseguridad y si hacemos el llamado a las autoridades correspondientes, por favor, el Congreso no es una changoneta, ya aprobaron una ley del uso obligatorio de mascarilla, yo creo que ahí solo van a aprobar ley solo porque no hayan que hacer, me imagino yo, porque aquí en Roatán la mayoría de gente anda sin mascarilla y máximo estas personas que prestan directo el servicio turístico con estos turistas y hoy sí me dio pena, pues pena y al mismo tiempo coraje de ver algunos, no todos, de ver algunas personas que ofrecen este servicio turístico sin mascarilla y a esas luces públicas, no digamos ya que nadie los esté viendo, pues me imagino que no deben de optar por utilizar las medidas de bioseguridad y que no queremos que este mal mensaje llegue a nivel internacional porque podemos volver a quedar en la odisea. Compañero, ahora Paul, es todo lo que puedo informar de Roatán, si usted tiene algún interrogante, si no, pues retorno con usted a Estudios Principales.